Con su permiso, Presidenta. Selva, mar, historia y juventud. Pueblo libre y justo bajo el sol. La tenacidad como virtud, eso es Quintana Roo. Saludo con respeto a todos los integrantes de esta soberanía. Saludo con respeto a nuestro Gobernador Constitucional del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. Con respeto también al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Fidel Villanueva Rivero. Y a todos quienes hoy nos acompañan en esta sesión solemne. Quintanarruenses todos. Hoy estamos aquí reunidos para conmemorar el 42 aniversario de nuestra entidad. Hoy recordamos el 8 de octubre de 1974, fecha que marca el inicio de nuestra soberanía y el autogobierno para los quintanarruenses por nuestra conversión de territorio federal a Estado Libre y Soberano. Un aniversario más, pero sin duda un aniversario diferente. Hoy celebramos un nuevo comienzo para Quintana Roo. Un nuevo comienzo con esperanza y certeza de nuestro devenir histórico que se remonta a la grandeza de nuestros ancestros mayas. Somos herederos de esa gran cultura, lo que nos obliga a trabajar incansablemente para rescatar a las comunidades indígenas de las condiciones de pobreza y abandono en las que hoy se encuentran. En este nuevo comienzo nuestro reto es crear condiciones políticas, económicas y sociales en la zona maya para elevar el nivel educativo, para abatir las enfermedades, para impulsar su economía, para fortalecer su cultura, usos y costumbres y para mejorar la infraestructura de estas comunidades. En este aniversario nuestro mejor homenaje a esta raza indomable es refrendar nuestro compromiso de luchar juntos para incorporarlos al desarrollo económico con oportunidades para todos. 42 años hemos transitado hasta llegar a una nueva etapa de cambio en el gobierno, una nueva etapa de cambio en el poder legislativo y en la renovación de nuestras instituciones. Una etapa donde el pueblo de Quintana Roo renueva sus esperanzas para que la enorme riqueza que produce el turismo disminuyan la desigualdad social y que la preocupación del gobierno que encabeza Carlos Manuel Joaquín González y que la preocupación que compartimos todos los integrantes de la decimoquinta legislatura. También en este aniversario debemos ratificar nuestra convicción de esclarecer todas las irregularidades de quienes actuaron ilegalmente en contra de los intereses de Quintana Roo y de sus pobladores. El mandato ciudadano es que no hay impunidad. No alentamos venganza, pero sí perseguimos justicia. Y también el esclarecimiento y castigo a quienes hayan delinquido y se les demuestre. Dándoles la oportunidad de defenderse, de aclarar lo que tengan que aclarar, todo en un proceso apegado a derecho bajo el escrutinio de la opinión pública. También en este día debemos recordar que esta legislatura debe cumplir un saldo con la historia que además del autogobierno es luchar por nuestra integridad territorial y el respeto a nuestra soberanía. Y con ello la fracción parlamentaria se compromete a que con base al derecho lucharemos por la defensa de los límites territoriales del Estado de Quintana Roo. Necesitamos legislar y actuar para seguir fomentando las inversiones nacionales y extranjeras. Pero no debemos olvidar que la prioridad debe ser proteger los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales. Como también debemos proteger la naturaleza, la selva, los manglares, los humedales, las zonas arqueológicas, las lagunas y toda la riqueza que como Estado nos dan sustento y prestigio en el mundo entero. Festejemos, pues, nuestro 42 aniversario en una nueva cruzada de hombres y mujeres con quienes estamos comprometidos en hacer una política y una administración pública de manera diferente al pasado reciente. No olvidemos que gobernar se trata de servir, no de servirse. Y esto nos dará resultados diferentes que nos permitan modificar las condiciones de desigualdad social y que tengamos todas oportunidades para seguir construyendo nuestro Estado libre y soberano. Hagamos de Quintana Roo un Estado progresista y de oportunidades para todos, tierra promisoria de nuestros ancestros y tierra de oportunidades del presente. Es el rostro de la lucha diaria de mujeres y hombres donde los sueños son posibles. Celebremos, pues, un nuevo comienzo para Quintana Roo. ¡Viva Quintana Roo, compañeros! ¡Viva el pueblo maya! Muchas gracias. Dando continuidad al orden del día, se le concede el uso de la palabra...